Adiós Para siempre amor, para ya no volver Mujer de mi alma y mi ser te deseo En tu vida lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor Tú has sido imposible Para mi Sé feliz Y que encuentres El amor Nuestro amor No pudo ser Ya lo nuestro terminó No te loco De nada me sirvió Entregarme A ti Tu amor Fue para mi Me estrella en alta mar Difícil de alcanzar En esta noche oscura Yo me voy Me voy Me voy de ti Para mi No te loco Te loco No te loco Me voy No te podré olvidar, pues en mi alma vivirás Mi corazón llorará, llorará al saber que conmigo no estarás Nuestro amor no pudo ser, y ya lo nuestro terminó No te gustó, de nada me sirvió, entregarme a ti Tu amor fue para mí, una estrella en alta mar Y en esta noche oscura, yo me voy, me voy de ti Música Música Música